¡Suscríbete al canal! Compré unas figuras de unos soldados para completar el diagrama que habíamos hecho de la Hombie Bueno, ya les puse el primer, son escala 1.64 En esta ocasión nada más vamos a usar solo dos piezas ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero colocamos un poco de pintura blanca en toda la superficie que le daría luz a la figura si estuviera en el sol Obviamente es en las partes de arriba, la cabeza, hombros, todo lo que esté arriba Al contrario en la parte de abajo, por ejemplo abajo de los brazos, etc. Va de color negro Esto para que al pintar el color verde o el color que sea que ustedes vayan a pintarlo De un ligero cambio de color muy sutil de tono Y esto también nos ayuda a saber más o menos en dónde irían sombras, en dónde irían luz Y cosas por el estilo Yo no soy experto pintando miniaturas Pero, pues es un consejo que les doy Después pintamos el color verde de nuestra figura Al inicio no importa si se pasan en el contorno Como en la mayoría de la figura es color verde Pues se pinta casi sin fijarte en dónde No importa si pintas un poquito de la cara Después ese tipo de cosas se corrigen Entonces, una vez terminando de haber pintado las pies, la cabeza, etc. Pintamos ya los detalles más pequeños En este caso que son las botas Con un pincel un poquito más fino Pues ya nos vamos ahí Derecho sin salirnos de la línea Pintando lo que es de color negro, rojo, azul De lo que sea que ustedes estén pintando Pintamos las rodilleras Pintamos todo lo que sea del color negro o de otro color En este caso ya nomás utilicé el negro para las rodilleras y las botas Y una especie de radio que trae en la mochila o algo así Lo demás, usé un color café y negro como para manchas del uniforme Que se vea como que si tuviera camuflaje Y una vez terminado de haber pintado todos los detalles que lleva en la figura Le vamos a hacer un pequeño wash Pueden utilizar pintura muy diluida En este caso yo utilicé de color negro Pueden usar también de color café Y le ponen por todos lados Esto va a hacer que en las orillas Pues uno se va a marcar ligeramente los bordes y el contorno Y dos vamos a oscurecer la figura No se va a ver tan limpia, se va a ver más sucia de lo que es Esto con el wash de pintura de color negro Al final le pueden poner un poco de color original en las partes de arriba Esto para que dé un poco de luz Y al final yo decidí pintar lo que son las manos, la cabeza de color carne Nada más le pinté lo que son unos lentes que trae Que son de color negro Y las manos Pueden detallar el arma Cosas que ustedes encuentren Yo les puse unos pequeños detalles a las armas A los rayos que traen Vaya Lo más completo que ustedes puedan Y la otra figura es muy similar Nada más que está como de rodillas Pero el pintado es el mismo Se pinta primero lo que es el primer Esto para facilitar agregar la pintura Porque si no con el plástico como que no se lleva Entonces tardarían mucho Y es el mismo proceso Se pinta lo de blanco Luego el negro Al final el color original Se van agregando detalles Las armas se delinean lo mejor que puedan Las manos Ese tipo de detalles Las manos generalmente los soldados la traen con guantes Pero sentí que agregar guantes Que sea de color negro o verde Iba a perder cierto realismo Cierto detalle Iba a parecer que no se habían pintado Entonces yo por eso decidí pintarlas de color Pues color carne Y pues nada más agregamos el puntito De lo que es la mira del francotirador Esto pues simula obviamente un poquito Lo que es el cristal Y ya prácticamente nuestra figura está completa Igual se le aplica el gouache Esto para lo mismo Darle un poquito más oscuro el tono Marcar un poquito más los límites Las líneas que llega a tener el molde En general estas figuras vienen Bastante bien hechas Tienen un detalle muy bueno El arma está bien detallada La figurita que trae el radio Inclusive trae la antena muy fina La verdad es que tienen muy buen detalle estas figuras Entonces pues pueden delinearlas Y detallarlas lo mejor posible En este caso Bueno terminamos de De hacerle el gouache a la figura Y que sigue pues nada más pegar la figura En nuestra base Ya para Para posicionarlas Ustedes en la posición que quieran Y bueno Prácticamente hemos terminado Nuestro diorama O puede ser que sí Le pueden agregar un detalle también a la maqueta No sé Su imaginación es el límite Y pueden ir agregando lo que ustedes quieran Y nada más un poquito de resistor Para que no se estén moviendo Y eso es todo Y bueno amigos Este es nuestro resultado Como podemos ver Pues ya pegué Nuestros soldaditos Aquí están Aquí está uno Y aquí está el otro La verdad es que me gusta mucho Como se ve Ay ya atropellé a uno Ahí está Me gusta el como se ve Voy a quitar el coche Porque si no Los atropella Había pensado En hacerle Un ligero wash Al homebis Pues esto Para que quede un poco sucio Al igual Que nuestros soldaditos El color No es el mismo Como podemos ver Pues el cambio de color Es bastante Bastante claro Y había pensado Ponerla aquí Como un poquito de tierra Pero Pues no me decido Actualización de último momento Vamos a Hacerle un Un wash La verdad es que No No soy fan De hacer wash No me gustan La verdad Pero Dado al caso Creo que Se merece Un wash Entonces Que es lo que vamos a hacer Vamos a No voy a intentar Obviamente De que tengan En el mismo tono Los soldaditos No Ese no es el objetivo Pero si de que Se ve un poquito sucio Vamos a agregar Un poco de suciedad En las ruedas Y Aquí en los vidrios Frontales Vamos a agregarlo Un poco como De tierrita Y eso es lo único Que vamos a hacer Entonces Acompáñenos Y bueno Para empezar Vamos a utilizar Un poco De café Esto para Simular la tierra ¿Verdad? Vamos a desgastar La pintura Del pincel Hasta que Casi ya no tenga Nada Que ya Sea pincel Casi seco Y le vamos a Aplicar Pues en la parte De aquí abajo De las ruedas Que pues es donde La sociedad va Y bueno amigos Como pueden ver Pues empiezo a agregar Con la técnica Que se llama Pincel seco Agregan un poco De color Que sea Que vayan a estar En este caso Pues es color café En un pedazo De papel Quitan todo el exceso De la pintura Y lo único Que tienen que hacer Es donde quieran Ustedes la pintura Es pasarle Y la pintura Se va agregando Muy sutilmente No va a quedar La plasta De color café Queda un poco Un traslúcido Por así decirse Y le van agregando En todo Donde ustedes quieran En este caso Bueno lo estoy agregando En lo que es la base Porque obviamente En teoría Iría Pues sucio Y para algunos Detalles Como el escape Etcétera Pues agregué Un poquito De color plateado Y ya Le da Esa Ilusión De que es Metal Le pueden poner En las orillas También metal A las armas En fin Y Igual Le aplicamos En la parte De los laterales En la parte De enfrente En todo ese tipo Pues le agregamos Ese efecto Como de tierra Este Una vez Que hayamos Agregado La cantidad De Pues por así Tierra En En todo el coche En las zonas Que queramos Generalmente Las partes laterales Son donde más se ensucian Entonces pues Ahí Pueden cargarlo Un poquito más Hacemos el mismo Procedimiento Que hicimos Con los soldaditos Agregarle un poquito De wash Esto pues igual Va a marcar Bastante Más lo que son Las líneas Las puertas Todo ese tipo De cosas Las va a marcar Muchísimo más Y pues bueno Aquí ya estamos Viendo como queda Nuestro cochecito Como podemos ver Queda de un tono Mucho más Oscuro No tanto Sin perder El color No se va a convertir De color Blanco A negro Pero si lo va A oscurecer Bastante Las llantas De color Café Pues le dan Ese toque De que va Sucio Sobre lodo Sobre tierra Y bueno Como ya habíamos Pegado nuestras Figuritas Pues lo único Que tenemos Que hacer Es poner Nuestro coche En la posición Que queramos En este caso Bueno El pequeño Diorama Realmente Es muy 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 Pequeño Entonces pues No nos permite Colocar el coche Con tantas Posiciones Pero sin embargo Aún así Nos Nos da Un ambiente Bastante Bastante bueno Para nuestro coche Ya le da un contexto Que eso es lo que Queremos con estos Dioramas Y como vieron En el último Vídeo Donde hicimos Este Diorama Pues es muy Sencillo De hacer Cuestión De a lo mejor Una a dos Horas Si compran Los soldaditos Y más Pues tal vez Tres horas Se tardan Muy muy Poquito tiempo Los detalles Del soldadito Pues si Si es un poco Tardado Pero el resultado Realmente Vale la pena Les recomiendo Que hagan uno De este tamaño Para mi Está perfecto Puesto que no Ocupa tanto espacio Lo pueden poner Casi donde sea Inclusive Lo pueden apilar Que ese es algo Que me gustó Y Como pueden ver Pues tiene su Cubierta Que ayuda Que se cubra Del polvo Yo soy Gerardo Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Tienes el objetivo A la vista Negativo Lo estoy buscando Claro Lo tengo Puedes cubrirme Si claro Yo te cubro Pero no así Tienes el objetivo Tienes el objetivo Tienes el objetivo No Gracias por ver el video.